Quiero tener seis años otra vez Quiero creer que cien pies Tienes cien pies Que las estrellas son barriletes de Los Ángeles Y que jugar es mi trabajo más importante Quiero tener seis años otra vez Volver a rescatar la chiquitita que dejé Que no sabía de las cosas que preocupan Y que jugar era el trabajo más importante Renuncio a ser adulto y no es miedo de crecer No quiero que al ser grande me olvide de sentirme y Renuncio a ser adulto no puedo resistir Quiero tener seis años Seis años otra vez Quiero tenerte seis años otra vez Dejar en libertad los sueños que soñé No mentirme más, abrir todas las puertas Eso es crecer Renuncio a ser adulto y no es miedo de crecer, vivir Quiero que al ser grande me olvide de sentir, reír Renuncio a ser adulto, no puedo resistir Quiero tenerte seis años Seis años otra vez Otra vez Seis años otra vez Todo nos sale mal No sabemos qué hacer Nadie parece esperarnos Nadie comprende, nadie está cerca Solo queremos llorar Todo está tan oscuro, nada parece encontrar Nadie sabe lo que pasa, nadie ayuda, nadie abraza Solo queremos llorar De pronto una luz, una voz, una dulce canción Un destellón, un destellón, un destello, la mirada de Dios Abre, abre, entra Todo lo que deseas Todo lo que deseas si tienes esperanza está cerca Abre, abre, entra, entra Las puertas de la vida son muchas diferentes y te esperan Abre, abre, entra, entra Encontrarás amigos con risa y alegría, todo llega Abre, abre, entra, entra No pierdas el asombro, descubrirás las cosas más pequeñas Abre, abre, entra, entra Abre, abre, entra La vida es una caja de sorpresas, un milagro No te detengas No te detengas Abre, abre, entra Tu alma está esperando que la misma y si que vengas no te pierdas Solo abre, abre, entra, entra Mira, sueña, genial Toca, toca, ríe, ríe Amar, amarte Amarte Abre, abre Entra Entra Tu corazón es sabio y te espera Abre, abre Entra Entra Cuando te esperas que la misma y si que vengas Abre, abre Entra Entra No te pierdas